Ya estamos de regreso aquí en Noches con Platanito y seguimos con estos invitados que ya están preparados para jugar en Cesta del Plátano. Bueno, como pueden ver aquí hay varios objetos relacionados con el regreso a clases. Está la mochila con los útiles escolares, el camioncito de la escuela, la charola con la comida escolar, el mapamundi y, por supuesto, el clásico pastel de regreso a clases. Aquel que enceste más objetos en esa canasta será el ganador. ¿Están listos? ¡Listos! En sus marcas, on the line, please. Y el primero en iniciar esta actividad es Rui. ¡Vamos, Rui! Que se repara como si fuera el caminito de la escuela con la mochila. Ok. Ahí lleva todos los útiles escolares. La revisa primero. Esta mochila está más completa que la que yo llevaba en la escuela, es de verdad. Le toma distancia y va a tratar de hacer la primera canasta. A ver si es bueno. ¡Ah! ¡Nada! ¡No, no, no! ¡Pero ni un solo objeto! ¡Es el turno de Lili! ¡Abrela! Es que la cerró la tramposa. ¡Cerró la mochila! Como buena mujer, es bien mañosa. ¡Mira! ¡No! Le faltó, le faltó caña a la persa. Ahí está Platanito ahora. Que va a aventar la mochila con los útiles escolares. El lápiz, la pluma. ¡Uy! ¡Se pasó! ¡Se pasó cero! Hasta ese momento. Es el turno de Rui. Nuevamente con el camioncito de la escuela. El clásico bus escolar. ¡Oh, Dios mío! Ahí la toma. Pero a mí que me griten como a Platanito. ¡Sí, que le griten! ¡Rui! 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 Ahí están los gritos apoyando a Rui. A ver si es bueno. ¡Uy! ¡Se pasó! ¿Qué pasó con ese carrito? Ok, ándale el fake man. ¡Princess! 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 Ahí va Platanito. Intenta el tiro. ¡Nada! Sigue la cabeza Lili con un acierto y es el turno de Rui. Rui nuevamente y ahora lo va a intentar con la charola escolar de comida. ¡Se está tragando la comida! ¡No, amigo! ¡No te puedes comer la comida! Mejor que la comida de mi escuela definitiva. Lili también ya está comiendo. Ya están almorzando todos, todavía no. Eso se vale si pasa una sola cosa, ¿no? Sí, solamente pasa una cosa. Aunque lances la charola completa, vale el punto. Y nada. ¿Qué pasó? ¡Ni una! ¡Nada! ¿Qué? ¡No pasó absolutamente nada! ¡Nada! 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 Aunque tú lo digas, Rui, no vale. Es tu turno, Lili. Es el turno de Lili. Lili con la boca llena. Dice que necesita ayuda. Un, dos, tres. ¡Hijo de eso! ¡Oh! ¡Sorry! ¡Sorry! ¡Fue Lili! ¡Fue Lili! ¡Fue Lili! ¡Yo no fui! ¡Fue Lili! No me tu regla, no te cayó nada, no te preocupes. Corazón, querías ayuda. Es el turno de Platanito, de lanzar la charola escolar. A ver si logra meter, por lo menos, alguno de los platos de la comida. Otro que necesita ayuda, a la una, a las dos y a las tres, se prepara. ¡Oh! ¡Oh! ¡Sorry! ¡Oh, perdón! Ahora le toca a Rui. De lanzar el fuego terráqueo. Pero pídelo con una sonrisa. ¡Vamos, Rui, es un turno! Parece que no se le estás pasando bien. Eso parece un balón. A ver si por lo menos logras meterla, ¿no? En turno albóndiga, lo juro. Ya que tiene forma redonda, por lo menos la va. ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! ¡Bien! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Así se hace Rui! Lo festeja con Lili. ¡O qué es el turno de Lili! ¡A la presión! ¡Ok! ¡Claro! Venga Lili, como si fuera un balón de básquetbol. ¡No! ¡Lo falló! Bueno, uno a uno. Empatada con Rui. Y ahora a ver si Platanito logra desempatar. ¡No hit! O sigue como perdedor de esa contienda. Gira el balón. ¡Ah! ¡Con el pie! ¡Nada! ¡Cero! ¡Y ahora es el turno de lanzar el clásico pastel de regreso a clases! ¡Dale! ¡Vamos Rui! ¡Le toca a Rui! Yo llevaba dos porque si entro la albóndiga. ¡No! Lleva un punto nada más. Venga Rui. ¿Se prepara para lanzar? ¡Se está comiendo el pastel! ¡Rui! ¡Rui! ¿Puede eso o te ayudo? ¡Por eso se distrae! Necesito ayuda. ¡Necesita ayuda nuevamente! ¡No puede ser! ¡Ese pastel no pasa nada! Necesito ayuda. ¡Rom Lili! ¡Ok! Si ella quiere ayudarle y ahí el público grita a la una, a las dos y a las tres. ¡No puede ser! ¡Oye! ¡Mira cómo quedó ya! ¡Mi set de entrevistas, güey! ¡Ok! ¡Vamos Lili! ¡Lili! ¡Lili! ¡Vas a engordar con ese pastel! Son muchas calorías, Lili. ¡Lili! Lo están haciendo en parejas y creo que en parejas siempre fallan todas. ¡No! ¡Por qué! Es que espérame, córtale a la música. Es que tú tienes la culpa, Villanueva. ¿Yo por qué? Porque todo está dando para acá. Hazte más para acá. ¿Qué? ¿Cómo tienes atascado ahí ya? Si ves que todo se está yendo para allá, pues hazte para allá. ¡Es mi turno! ¡Vamos con Platanito! Ya que tienes desmarado, prueba. ¡Era nuevo el traje! ¡No le festejen! Es el turno de Platanito de lanzar el pastel a la una, a las dos. ¡Hijo de eso! ¡Sorry, sorry! ¡Sorry! ¡Villacando, perdón! ¡Pues los ganadores son Lili y Ruiz! ¡Gracias! Amigos, ya lo saben. Si les gustó este video, denle like y suscríbanse. Compártanlo también. Oigan, si les gustó, qué bueno. Y si no, pues se los va a cargar el payaso. ¡Ay, güey! ¡Sí!